de la tarde y 38 minutos. Estamos en la rotativa del aire. Yona Castro y Jorge Trupo con ustedes. Momento de la información económica. Marisa Sáenz está con nosotros, periodista de RPP Economía. ¿Y qué está provocando la inseguridad ciudadana con el mercado de la importación de armas y uso civil? Marisa nos tiene el detalle. ¿Cómo estás, Marisa? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Sí, hoy hemos venido a hablar sobre esta relación y sobre todo cómo se está reflejando la percepción de la inseguridad en la importación de las armas. Pero antes ustedes tienen que saber algo, compañeros, que según estudios se está determinando que pues al menos ocho de cada diez peruanos creen que la criminalidad ha incrementado entre enero y abril de este año. Y esto, como les mencionaba, se está reflejando en la importación de armas, según informó la Cámara de Comercio de Lima. Esta institución ha dado información sobre cuánto se está importando actualmente y solo entre enero y abril de este año han ingresado casi cuatro mil armas. Estamos hablando de armas de uso civil, es decir, pues el arma que lo puede utilizar de repente un ciudadano como uno o un empresario quizás. No estamos hablando de los que utiliza la policía o los militares. Y pues de estas cuatro mil armas, la mayoría son pistolas semiautomáticas y también revólveres. Según la Cámara de Comercio de Lima, pues esto se está incrementando en aproximadamente cincuenta y cinco punto ocho por ciento si se compara con la importación de armas que se registró en el dos mil veintiuno. Entonces, y esto también está reflejando el temor de los ciudadanos que están buscando ahora cómo protegerse a sí mismos, ¿no? Porque quizás no se ven tan amparados por la Policía Nacional, que dicho sea de paso también dio sus datos, ¿no? La Policía Nacional, según lo que ha revelado, solo en el primer trimestre de este año se calcula que se han registrado alrededor de doscientos noventa y seis robos al día. Entonces, ahí ya vemos la necesidad de que los ciudadanos estén buscando cómo protegerse a sí mismo. Pero qué tan, pues, preocupante debería ser la inseguridad para la economía mucho en realidad, porque uno de los diferentes delitos que abarcan es la extorsión, que afecta directamente a los negocios. Se calcula que son alrededor de quinientos o alrededor de doscientos cincuenta mil los negocios en el país que son afectados por la extorsión, ¿no? Por el cobro de cupos, ¿no? Que si bien es cierto, pues, en algunos casos se cobra entre dos, tres soles, hasta cinco soles diarios, si ustedes suman todas las personas que son extorsionadas, puede, pues, generar todo un incremento o más o menos un movimiento económico en el caso de la extorsión de alrededor de sí, de quinientos treinta millones de dólares. Imagínense cuánto dinero se están llevando los extorsionadores con el esfuerzo de todos los empresarios. Y hay algo más también importante, ¿no? Que si bien es cierto, están incrementándose la importación de armas de uso civil, está cayendo los artículos para vigilar una vivienda, como las cámaras, por ejemplo, los timbres también, los timbres que tienen cámaras adecuadas y el gas pimienta. Según la Cámara de Comercio de Lima, se está registrando, pues, una caída entre el 90 al 70% aproximadamente de la importación de estos artículos, si se comparan cifras, tanto del 2023 con las del 2021 que ha sido utilizado, pues, como año base por la Cámara de Comercio. Ahora, esto debe preocuparle también a las autoridades, sobre todo el ingreso de armas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden ser armas reguladas, pueden ser entregadas a personas que tengan licencia, también podrían caer, en el caso del robo o pérdida, podrían caer en el mercado negro, donde los delincuentes serían los principales beneficiados. Bueno, importante, importante la información, y me quedo con esto, ¿no? La Policía Nacional, 296 robos al día y 250 mil negocios afectados por el cobro de cupos, por la extorsión. Estamos hablando del bodeguero, del panadero, de aquella persona que ha puesto su negocio, que tiene su puesto de postres y que tiene que pagar para poder seguir trabajando, si no, lo amenazan constantemente. Muchas gracias, Maritza Sáenz, por la información en el bloque económico el día de hoy, una con 43. Está listo, Julio Cisneros, tenemos información en directo. Julio.